Un batazo allá por el jardín derecho, sin problemas para lejos. Dos, tres, cuatro pasos chéveres. Se pone abajo de la esférica y la captura, amigos. Así es que al ritmo de conga, al ritmo de un, dos, tres, tenemos tres outs. Termina la parte alta de la primera entrada, media entrada. Vendrá a tomar turno el equipo de casa, amigos. Vámonos a una pausa. Y después de la pausa continuamos con más Baseball. ¡Suscríbete al canal! Te suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán, a pesar del imparable dentro del cuadro, por parte de la chispa, gastó el un Mauricio Lara. La primera era doble play. Don Golo dio Borondongo, Borondongo lo dio a Verdadé. Así es que vámonos al ritmo de conga. Un, dos, tres, tenemos dos, tres outs. Por la ruta cinco, cuatro, tres, tenemos los tres outs. Tenemos dos en tras y media ganando el equipo de casa. Una por cero vendrá a tomar turno el equipo de los pericos. Vámonos a una pausa. Espera pausa. Continuamos con más Baseball. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. De regreso al Parque Hermano Sardán para lo que será la conclusión del tercer capítulo. Se abrirá por segunda ocasión el ordenador. Dos mil tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, catorce, once temporadas en la Liga Mijera de Béisbol. Y aquí en este momento lo están dominando por la ruta del Ponchi y por la ruta 2-3. Es el Ponchi para el pitcher récord y por la ruta 2-3 tenemos el lado número tres. Pero anotaron carrera el equipo visitante en los Spice de Jesús Espinosa. Tenemos cuatro entras y media. Dos por uno ganando el equipo de los Tigres. Vámonos a una pausa y después de la pausa continuamos con más. ¡Faceball! Compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El internet súper rápido. De regreso al parque Hermano Cerdán con el doblete por parte de... El megas de Tabasco 38-43. Sale Rolling hacia la segunda base sin problemas. Allá para José Castillo. Tiro a la inicial y por la ruta. 4-3 tenemos el out número 3. Así es que al ritmo de Conga. 1-2-3 tenemos 3 outs. 6 en 3 y media ganando el equipo de los Tigres. 3 por 1. Vámonos a una pausa. Continuamos con más Béisbol. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. De regreso al Parque Hermano Cerdán para lo que será la conclusión del séptimo capítulo. Cambio de... En el rolling hacia la primera base sin problemas para lejos. El propio va a pisar y vámonos. Rapidito al ritmo de con... Al ritmo de un, dos, tres. Tenemos tres outs. Ocho en tres y media. Vendrá la última oportunidad de los médicos de Puebla después de esta pausa. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas. Analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Negacable, conectamos tu vida.